Domingo de octubre de 2022, así avanzan las obras de este futuro centro de zoonosis o centro para la atención de las mascotas en la ciudad de Cali. Ya ustedes ven que están terminando los muros de acceso a esta obra de centro de zoonosis que costó supuestamente 11 mil millones de pesos.